Luego de escuchar el audio íntegro de la entrevista de Nuria Piera a la ministra de la juventud, Kimberly Taveras, no el audio de un minuto, sino la entrevista completa. Tenemos ese audio de ese detrás de cámara y vamos en este capítulo a compartir con ustedes en exclusiva algunos fragmentos del mismo, pero llegamos tras escucharlo a conclusiones muy inquietantes que también compartiremos con ustedes a continuación. Nuria Piera se descompone y reacciona cuando se percata de que están grabando la entrevista desde aparentemente un celular. Ya todos ustedes han escuchado cómo reacciona Nuria a este hecho. Si lo analizamos en frío, nos percatamos de que es una reacción en teoría desproporcionada. Ella reacciona como una persona a la cual le han descubierto una trama sin que necesariamente se trate de eso. Y en este capítulo no vamos a analizar el tema de la culpabilidad de Kimberly Taveras, etcétera, porque ya ese es un tema que está en la palestra pública. Queremos concentrarnos en el juego de poder político y económico que ha suscitado que este tema se haga debate, pero también en la interacción Nuria Piera y Kimberly Taveras, porque es muy importante señalar que este tema se ha ido a lo personal, tanto por parte de la ministra hacia la comunicadora como de la comunicadora al funcionario. Señores, la reacción de Nuria Piera cuando descubre que la están grabando y esa carga que le pone obedece al hecho de que Nuria está consciente que el poder del trabajo que ella hace reside en la edición que se ejecuta en la sala de edición de Provideo, que es la empresa que ella dirige. No, todo el que ha hecho contenido sabe muy bien que la línea editorial del mismo se implanta desde la base de la autoridad del director o el productor del mismo. No existe imparcialidad. Cuando tú vas a una sala de edición a dirigir a un equipo de editores, lo haces asumiendo una línea, es decir, tu criterio, que es el que le vas a imponer a tus empleados, que son esos editores. Pero cuando ese mismo audio que tú trabajas o que editas sale de manera lineal en crudo a la opinión pública a la cual tú vas a exponer tu contenido, pues entonces sabes muy bien que lo que va a ocurrir es que esa misma opinión pública se va a forjar un criterio más amplio del que a ti te interesa imponer o exponer más bien, porque no es el caso o no estamos hablando de que Nuria haga un manejo dictatorial de él, sino de que es un proceso natural que se da cuando yo como productor de contenido voy a una isla de edición y le digo a mis muchachos hazlo así, 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 vete por ahí. No. Entonces a Nuria no le conviene que ese audio salga íntegro, porque entonces pone de manifiesto dos versiones del asunto y eso le permite a la gente pues abrir el espectro. Es por eso que Nuria reacciona así, porque ve en peligro la línea editorial que ella quiere trazar con ese contenido. Ahora bien, hay dos reacciones que dejan muy mal parada a Nuria Piera como profesional, independientemente de que yo vaya a una grabación a entrevistar a una persona asumiendo ya de antemano que es culpable. Eso es un asunto personal tuyo, ¿no? Pero el hecho de tú hacer lo siguiente que van a escuchar ahora en primicia, oigan la reacción de Nuria en este fragmento de la entrevista, oigan esto. Me parece evidente que esa reacción no obedece al protocolo profesional del manejo profesional de una entrevista. Usted puede estar entrevistando a Herman Gehring, puede estar entrevistando a Ted Bundy, pero ese es abrupto, se sale totalmente del canon del manejo profesional de una entrevista. Ahora, todos escucharon en el audio que se filtró de poco más o menos de un minuto, cuando Nuria Piera le dice a la ministra, yo tengo más poder que tú. Una declaración, un statement enteramente traído por los pelos y que la hace ver como una persona altanera, prepotente, soberbia, etcétera. Y hay que recordarle a Nuria Piera que el poder que ella tiene se lo da la gente. La confianza que tiene el público en ella y en la medida que ese público, digamos, como que sienta que Nuria está utilizando ese poder que se le ha dado para imponerse con quien sea, no sé, el que sea, pues la gente comenzará a retirarle ese apoyo y en esa misma medida, Nuria va a perder poder. Vamos ahora al conflicto en sí, al manejo, ¿no?, de poder político y económico que ha traído este tema a la luz pública. Luis Abinader, que por ahí es que anda el asunto, tiene un gobierno de empresarios que ha decidido hacer política con Lisandro Macarrulla a la cabeza. Pero ojo, que no es solo Lisandro Macarrulla. Cuando usted analiza el perfil de muchos de esos funcionarios, usted se percatará de que son empresarios. ¿Qué ocurre? Los empresarios, a diferencia de los políticos, sí que se manejan con presupuestos. Es decir, un empresario cuando maneja un proyecto y tiene quinientos mil millones de pesos. Es muy difícil que él se plantee, oigan, que él se plantee aumentar ese presupuesto para resolver algo. No, él va a tratar de suprimir cosas para reenfocar fondos. Eso es un manejo gerencial de los recursos. El político inmediatamente, sobre todo el dominicano, inmediatamente piensa en un bendito préstamo. El Ministerio de la Juventud históricamente ha sido una institución, un organismo del Estado polémico. No voy a suscitar o a recordar polémicas del pasado con ese ministerio. Pero el tema es que de repente tenemos una nueva polémica. Yo no sé si Luis Abinader es consciente de esto, o yo no sé si a Luis Abinader lo están conduciendo a tomar esa decisión. Ahora, lo que me está quedando claro a mí es que el conflicto de intereses que se ha dado en torno al Ministerio de la Juventud tiene que ver con que hay una idea en ese grupo de empresarios que ha llegado al gobierno de que hay ciertos fondos que hay que reenfocar. El Ministerio de la Juventud maneja poco más de cuatrocientos millones de pesos al año que cuando usted lo multiplica por cuatro, estamos hablando de mil seiscientos millones de pesos que en una línea de tiempo de precisamente cuatro años es un monto muy apetecible. Me parece, y esta es la conclusión que hago de este hecho, que se está llevando a la opinión pública, se le está teledirigiendo en torno a un debate cuya conclusión no es otra más que la necesidad de suprimir y o eliminar ese ministerio para disponer de esos fondos para otros proyectos. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Por algo muy simple. Cuando usted se percata de la línea histórica de Nuria Piera, usted descubre un elemento que es muy reiterado en ella, y es que cada vez que un presidente quita a un funcionario a raíz de un reportaje que hace Nuria Piera, esa acción siempre termina beneficiando a un elemento del sector empresarial y o privado de República Dominicana. Les voy a poner el caso más palpable. Fue la denuncia de la CDEE en tiempos de Radamés Segura, lo cual benefició a Celso Marrancini, un elemento del sector privado que terminó dirigiendo ese organismo del Estado. Cuando lo que allí había realmente era un asunto de celos por parte de Leonel Fernández, porque Radamés Segura estaba utilizando la CDEE como una plataforma política para su proyecto personal y le sacaron en cara y con eso lo destituyeron el tema de algunos nombramientos de familiares y amigos de Radamés Segura. Pero cuando lo destituyen, ponen a un elemento del sector privado, Celso Marrancini. Cuando usted analiza cada uno de esos casos, usted descubre que Nuria siempre es reiterativa en eso. Y es ese mismo sector privado o empresarial que está en el gobierno al cual le interesa que se elimine el Ministerio de la Juventud. Y se está utilizando este tema de estos reportajes de Nuria Piera como la punta de lanza para teledirigir a las masas y hacer que sea precisamente la sociedad la que exija que se elimine ese ministerio. Y cuando Luis Abinader termine pues haciendo eso, una medida que políticamente no le conviene porque hay que llamar las cosas como son. Cada uno de esos ministerios son focos de empleo y esos focos de empleo son votos, ¿no? Que pueden hacer que el presidente o el que sea se mantenga, el presidente que sea, se mantenga en el poder. Por eso políticamente no sería conveniente eliminar un ministerio. Pero cuando la opinión pública te lo pide, cuando la opinión pública te presiona a ello, pues entonces tú te ves obligado a actuar. E inmediatamente se elimine ese ministerio. Van a quedar cuatrocientos millones o quinientos, qué sé yo, de pesos disponibles que ese sector empresarial que está en el gobierno va a poder utilizar en otras cosas. Otros proyectos de esas de esas uniones público-privadas de las que tanto ha hablado Luis Abinader. Por eso fue que dije, no sé si Luis Abinader está consciente o no sé si él es parte de esa trama, pero me queda claro a mí que lo que se está dando aquí es un debate sistematizado para llevar a la sociedad a exigir que se elimine ese ministerio. Independientemente de que Kimberly Tavera sea culpable o no de lo que se presupone que ella ha hecho mal como ministra de la juventud o como funcionaria del gobierno de Luis Abinader. Una ñapa que podría ser una revelación. Hay un tema que tiene que ver con los intereses en la recogida de la basura y hay funcionarios de Luis Abinader que están metidos en ese negocio, como lo es el caso de José Ignacio Paliza, lo cual lo convierte inmediatamente en un sospechoso a ser parte interesada que esté propiciando este tema. Yo no digo que él esté en eso, digo que el hecho de que él tenga intereses en ese ámbito de la vida nacional, es decir, la recolección de basura, lo hace sospechoso. Más nada. Seguimos con este tema que amenaza con seguir siendo tendencia.